Patrimonio y Atención Ciudadana del municipio de Santa Lucía de Tirajana, don Sergio Vega Almeida. Sergio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Bien, muy agradecido por la invitación que me hace de venir a tu medio y poder contar un poquito de lo que pasa en Santa Lucía y de lo que estamos haciendo. Y de lo que están haciendo en Santa Lucía. Y Santa Lucía Casco. En Santa Lucía Casco, es verdad, porque también... Mira, sonrío, Sergio. Porque este fin de semana estuve en Tunte y lo de eso de la capital, ¿no? Y hablaba también con la concejal, en este caso, del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Digo, yo no sé lo que pasa, pero en todos los cascos, tanto en Tunte como en Santa Lucía, son las capitales. Son las capitales del municipio. Los que estamos nacidos y criados ahí, pues siempre defendemos esa capitalidad. Me perdonan el resto de los ciudadanos. Con todo mi respeto a todos los barrios encantadores que tiene Santa Lucía. Lo cierto es que el municipio nace desde arriba. Desde arriba, es cierto. Es cierto. Es cierto. Y luego iba bajando toda la gente, ¿no? Porque luego, a lo largo de los años, fue cuando la costa, o la zona más cercana a la costa, fue cuando comenzó a crecer, ¿no? Con la agricultura tuvo un desplazamiento de personas de Santa Lucía-Casco, lo que es a la zona de costa y de otros municipios. Y luego, ya más adelante, la gran oleada vino ya en época reciente, cuando el boom de la construcción, el boom turístico, y de todos los municipios, y de muchos países y de otras comunidades, pues se han desplazado a Santa Lucía. Y eso nos ha enriquecido de ser, y podemos presumir, de ser un municipio cosmopolita en nacionalidades y en culturas. Vamos a ver, Sergio, como... Bueno, yo creo que la primera pregunta que debemos de hacerte, ¿cómo están las cosas ahora mismo en el municipio? ¿Cómo van después del último pleno? Me alegro que me hagas esa pregunta. A ver, cuéntame. Porque quiero dejarlo claro y nítido para que los ciudadanos nos entiendan. ¿Puede la gente tener la percepción que en el plano político es evidente que tenemos, pues, nos tortiras y aflojas con la oposición? Ahí, eso es la política. Pero el plano principal, y eso se lo transmito a los ciudadanos de Santa Lucía, estamos trabajando. Todos estamos trabajando, cada uno en sus áreas. El municipio sigue funcionando, los servicios siguen funcionando. Yo sé que eso, a la oposición especialmente, a Nueva Canarias, le duele. Pero estamos trabajando y estamos haciendo las cosas. Yo sé que a ellos les gustaría ver otro tipo de cosas y poner el foco de atención y el punto de mira en las trifulcas que puede haber, la diferencia es que puede haber, pero eso es en el plano político. Ocurre en muchos municipios y en muchas administraciones. Eso es algo novedoso en Santa Lucía. Nunca había ocurrido en Santa Lucía, no estaban acostumbrados. Pues, le digo, eso es lo normal. Vayan a un municipio que tenga pluralidad, perdón, alternancia política y verán que esas cosas son lo más normal del mundo. Pero eso no quita que estamos trabajando. Bueno, efectivamente, ayer hablábamos en esta casa con Francisco García y él nos dejaba ese titular precisamente, que es lo que se ha constantado en el último tiempo en Santa Lucía, pues que no hay ningún tipo de gestión. Tú lo rechazas totalmente. Totalmente, esa afirmación es totalmente falsa. Yo sé que ellos quieren vendernos a Canarias, el señor García, que creo que esperaba en la oposición más de él, la verdad. Esperaba mucho más en la oposición de él. Santa Lucía se merece una oposición que esté a la altura y no se pare a las menudencias. En este caso, desmiento eso, el municipio funciona. Que me diga el señor García que el servicio no está funcionando. Los servicios sociales siguen funcionando, la limpieza viaria sigue funcionando. Santa Lucía Casco está mucho mejor, me atrevería a decir, que un poquito mejor de lo que la dejó, por lo menos más limpia. Si no le recuerdo, el vertedero que tenía al final del pueblo, que no tomó medidas nunca con él y nada más llegar a nosotros a la semana ya estaba limpio. Si quiere le puedo recordar eso. Por la parte de turismo que me toca también a la zona de Santa Lucía, en enero tenemos un punto de información turística que Dios mediante, como se suele decir, inauguraremos en enero. Porque la oficina de turismo, le recuerdo que está en vecindario, pero queremos poner, y ya lo tenemos preparado para instalarlo en enero, en lo que es en la zona del parque, para que sea más accesible a los turistas y promocionar lo que tenemos en Santa Lucía. Que los turistas no vayan de largo, que sepan que hay un punto de información. Eso no lo teníamos anteriormente y lo vamos a tener. Entonces, cuando me dice que la palabra, no sé qué palabra se ha utilizado, si estaba parado, pues no. Pues lo desmiento totalmente. Seguimos funcionando. Sergio, acabas de comentar que esto sucede en todos los partidos, o todos los grupos políticos. Pero sí tengo que decirte, lo que ha pasado en el municipio de Santa Lucía, ver las declaraciones de muchos de tus compañeros de grupo de gobierno, esto no suele pasar, Sergio. ¿Llama a Dios? Sí, llama muchísimo. Hombre, yo sé que mediáticamente es más para nosotros, para lo que es los medios de comunicación, pues tenemos de qué hablar. Pero yo no había visto, y no por Santa Lucía, también por el resto de municipios, y por ejemplo el año pasado hubieron muchos municipios que tuvieron pactos, de hecho hasta el de Santa Lucía tuvo un pacto en la última legislatura, y lo que estamos viendo en esta legislatura no lo habíamos visto. Cierto es que yo hubiera preferido que muchas de las cosas internas no se hubieran agregado en los medios de comunicación, yo lo hubiera preferido, porque el ciudadano no lo iba a entender, o lo iba a entender de otra manera. Seguramente en otros pactos, en otros municipios, existen ese tipo de trifulcas, pero no salían a la exterior. En este caso puede ser que a lo mejor algún compañero o compañera lo decidió así porque no tenía esa experiencia política y lo hizo así. Cierto es que yo estoy en el grupo con mi compañero Marcos Rufo, que somos la parte del Partido Popular, y esas declaraciones cruzadas creo que son más indicados, los que la han lanzado, los que deben opinar sobre ello, nosotros lo vemos, nos gustaría que todo esto, que este grupo de gobierno del cambio se vaya consolidando. Cierto es que en las últimas semanas después de ese conato de que hubo muchas declaraciones fue cruzadas, parece que las cosas se han calmado, estamos trabajando, dialogamos, hay diálogo entre todos los grupos, y nos reunimos periódicamente y hablamos de todos los temas, tanto unos como otros, tanto Santiago con Manolo, como Manolo con nosotros, como nosotros con Beatriz. Es decir, fluye la información y fluye el diálogo. Yo hubiera preferido que ese tipo de cosas no hubiera ocurrido, cierto es que a mí no me gusta. Entonces se han retomado, se ha retomado ese pacto entre todo el grupo de gobierno. Sí, ahí estamos viviendo un momento en el que más sereno, es decir, eso fue un conato de verborrea dialéctica que se fue un poquito arriba, pero ahora hay diálogo y se está hablando y estamos en un momento más sereno en el que estamos trabajando y enfocando los problemas que tienen los ciudadanos de Santa Lucía, que es para lo que nos han elegido. Ya tienen un proyecto firmado para estos próximos cuatro años porque hablaban también de que lo único que se había firmado pues era la elección de los cargos, qué área le correspondía a cada uno y poco más se hablaba. Sí, pero eso lo hablan mucho las personas que han perdido el poder en Santa Lucía y ponen el foco de atención en que se hizo una negociación, seis horas antes, me parece que lo dijo el señor García, creo que en este medio, en estos días. También, también en este medio lo comunicó. Y debería ya digerir, deberían digerir ya lo acontecido, es decir, ya es hora, asuman que están en la oposición, les pido que hagan una oposición responsable. Yo he hecho en falta, yo estuve ocho años en la oposición y puedo irme mañana o dentro de un mes o dentro de tres años y sé lo que es estar en la oposición. Y es algo serio, en la oposición se está no para revanchismo, se está para trabajar para los ciudadanos y llevar cosas constructivas, no para Sálvame de Lux. Bueno, pues recordamos que estamos hablando con Sergio Vega, concejal de Turismo, Patrimonio y Atención Ciudadana del municipio de Santa Lucía. Y sobre todo, independientemente, la invitación era también para saber cómo andaba después del último pleno la situación en el municipio. Además, yo creo que hoy es importante hablar de nuestras fiestas de Santa Lucía, ¿no? O algún apunte más que... Sobre el pleno me gustaría hacer. El pleno, ah, de acuerdo, el pleno. Porque, bueno, en el pleno hubo... Esta vez en el pleno sí estuvieron todos de acuerdo, precisamente, y era desde el Partido Popular donde se llevaba esa rebaja del IBI, ¿no? No, del impuesto de plusvalía. Eso, del impuesto de plusvalía. Yo he escuchado al señor... No puedo dejar de mencionarlo porque lo he escuchado y él ha hecho referencia y fue el portavoz en ese pleno. Hago referencia al señor García porque era el portavoz de Nueva Canarias en ese pleno. Y le he escuchado hacer las declaraciones que los plenos parece que es que no llevamos nada. Ah, efectivamente, también declaro eso. Le diría que llevamos algo que ustedes nunca llevan, una bajada de impuestos a los ciudadanos. Es decir, me gustaría saber cuándo fue la última vez que Nueva Canarias en el gobierno bajó los impuestos a los ciudadanos. Nosotros sí. También le recuerdo que en el anterior llevamos una y también nos la votaron... Creo que la votaron en abstención o en contra. No recuerdo si fue una cosa u otra. Se quedó sobre la mesa. Esa es la preocupación que tiene el grupo de Nueva Canarias por los ciudadanos. Puede ser que... Se supone que el impacto en el presupuesto municipal puede ser unos 25.000 euros que deja de recaudar el ayuntamiento. Pero bueno, algo es algo. Estamos contribuyendo a ello. Esos 25.000 euros, si al final son esos, se quedan en el bolsillo del ciudadano porque consideramos desde el Partido Popular y desde el grupo de gobierno que ese dinero debe estar en el bolsillo del ciudadano para que tenga más capacidad. Hoy será este impuesto. Trabajaremos en más sucesivamente y es la línea que llevamos. Pues eso, que tan baladí lo ven en esos plenos, la oposición, le recuerdo que los plenos anteriores que ellos llevaban, sí, llevaban muchas más cosas. Emociones sobre problemas que no tenían nada que ver con Santa Lucía, con todo mi respeto, del Sáhara, de la política internacional, de Donald Trump. No sé si de Donald Trump llegaron incluso a llevar algunas, no estoy seguro. Porque eran tan variopintas las emociones que llevaban, pero en los problemas reales de Santa Lucía hablamos bastante poco. Cuando me hablan, hablan de que no tenemos un presupuesto para este pleno. Me gustaría saber cuándo llevaron ellos un presupuesto en tiempo y forma. Bueno, él hablaba precisamente de que el presupuesto normalmente tenía que estar aprobado pues ya, prácticamente ya. Pues qué flaca memoria tiene porque no recuerdo que ellos lo aprobaran en tiempo y forma. Y sí le recuerdo que el grupo de gobierno está trabajando en un presupuesto creíble, sólido, que no tenga fisuras y que no tengamos que a los tres meses o cuatro, como hacían ellos, tener que llevar a plenos revisiones de oficio para pagar a los proveedores porque se llevaban, hacían un presupuesto político para quedar bien en la foto pero luego no era real, no lo podían materializar. Que sí era una tónica general lo que ellos llevaban a los plenos, sí, revisiones de oficio que eso significa, perdón, revisiones de oficio, no, disculpe el término, me he equivocado en el término, disculpe, no, revisiones de oficio, no, reconocimiento de deuda extrajudicial. Perdón, he confundido con una conversación los reconocimientos de deuda que eran porque no le pagaban a los proveedores y tenían que llevarlos fuera de ahí y le recuerdo que mi compañero Marcos que lo dijo en un pleno nos dejaron cuatro millones de euros en facturas que estamos pagando. Dice que no funciona el ayuntamiento porque le pregunta a los proveedores que mi compañero Marcos de manera, echando horas, muchas horas, está tratando de sacar adelante para pagar a los ciudadanos lo que se les debe. No sé, cuando me dice que los plenos que quiere que lo llamamos cosas que son importantes, bajada de impuestos. Bueno, también en este pleno se habló de una denuncia interpuesta al alcalde, a don Santiago Rodríguez. Es un recurso, no es una denuncia. Un recurso. Bueno. Lo que pasa es que ellos lo enfatizan como una denuncia. Es un recurso administrativo. Y cuando se resuelva, pues lo tendrá que explicar el alcalde y el compañero Jacinto de Recursos Humanos que es quien lo han puesto. De acuerdo. No me vas a decir nada de es que no puede. No, no es que no pueda, es que no tiene más allá. Es un recurso administrativo que si prospera pues lo explicarán y si no prospera también lo explicarán. Bueno, ¿cómo vale esa bolsa de empleo? Ya se cerró el plazo y ahora estamos recopilando toda la información especialmente de la Oficina de Atención Ciudadana para todas esas solicitudes que tenemos y sigue su curso por Recursos Humanos. Sobre eso también lo he escuchado a la oposición hablar de... ¿Hay denuncias o no hay denuncias sobre esa bolsa? Hay recursos impuestos. O recursos, perdón. Se han puesto recursos. También hay que decir que los recursos a un acto administrativo son algo normal, es algo también lógico. Aparte en plazos. Y hay unos plazos y luego se dirimirán esos recursos. También decir que parece que les molesta también que hablemos de empleo en Santa Lucía a los señores de Nueva Canaria. Cosa que ellos no hicieron ni se molestaron en activar esas bolsas ni potenciarlas en todas estas legislaturas anteriores. Que diga cuándo tomaron alguna medida en la bolsa de empleo o cuántos años llevan paralizadas. Pues este grupo de gobierno, los compañeros que llevan recursos humanos, las han activado. Tampoco les gusta que hablemos de trabajo en Santa Lucía. Bueno, según, es más, Sergio, tú perteneces al grupo de gobierno. Según tú, el Partido Popular, Fortaleza de Santa Lucía, Agrupación de Vecinos y Beatriz Mejía están trabajando por el municipio de Santa Lucía. Sí, todos. Todos, absolutamente todos. Absolutamente todos. Vale. Como dirían, en la guerra estaban sus puestos de combate. Bueno, vamos a ver, Sergio Vega, vamos a ver, algo más que comentarnos de ese pleno que quieras resaltar. No, no hay mucho más. No, porque yo comenté antes y no sé si metí la pata, el pasado día uno comenzaron las fiestas de Santa Lucía. Sí, este fin de semana ya había un pequeño acto, oficialmente, el sábado es el pregón de la fiesta. Efectivamente, eso es lo que me da a mí, tal, el pregón, ¿cuándo es? Este es el próximo sábado. Este próximo sábado en el Parque Santa Lucía, sobre las 7 de la tarde, es el pregón, si no me llevo por las 7 de las 8, normalmente, la hora, pero bueno, sábado por la tarde. Si llegan un poquito antes, tómense un café que hace frío en cualquiera de los bares y restaurantes que tenemos en el pueblo. Hombre, fresquito hace. Vayan abrigados porque va a ser fresquito. Sí, esa espera, Malti, no, bueno, tampoco. Yo espero que no, de todas maneras, Santa Lucía, el tiempo siempre acompaña. Siempre acompaña. Es tiempo de invierno, hace frío, hace fresquito, y además, incluso la fiesta con el fresquito todavía tiene un punto. Te sienta mejor. Te sienta mejor, es una fiesta de invierno que se goza con bastante ropita y se agradece. Bueno, ¿y qué tiene preparado para esta fiesta, este año? Bueno, lo primero es decir que es una fiesta, este año es un poco más larga porque coincide Santa Lucía el viernes de la semana que viene y luego Labradores, no es ese fin de semana, sí quiero aclararle a la gente porque mucha gente se presta a confusión, Labradores es el día 22 de diciembre, Santa Lucía el 13 y que es el acto principal de la fiesta y luego tenemos la Romería de los Labradores que es el día 22 de diciembre. El 22 de diciembre, pero no es un lunes, no cae el lunes. Domingo. Domingo 22. Domingo 22, si no me equivoco. Pues, párate, vamos a seguir hablando. Bueno, ya de momento arrancan con el pregón este sábado, este próximo sábado en esa plaza de Santa Lucía. Decir, si me permite, lo primero es decir que quien nos está organizando las fiestas es la asociación, la asociación, perdón, la comisión de fiestas de Santa Lucía. Tienes razón, disculpe. La comisión de fiestas es quien organiza, el trabajo duro lo están haciendo ellos, el ayuntamiento por la parte nuestra estamos apoyándolo en todo lo que podamos y quien está llevando el grueso de la fiesta es la comisión de fiestas y tengo que de aquí agradecerles la labor que están haciendo, lo he dicho en otros años, no está pago todo el trabajo que hacen porque se desvive y se multiplican para poder tener una fiesta de la calidad que tenemos, que les recomiendo a la gente que vaya para, no crean mis palabras, vayan y compruebenlo y nosotros les damos el apoyo que tenemos. Si es verdad que hay un matiz importante con otros años, yo lo reivindicaba aquí en otros años y de hecho decirlo, nosotros hablamos de despolitizar una fiesta porque consideramos que antes estaba politizado porque el presidente, quien era presidente primero en una época y después creo que fue secretario, era el mismo concejal de la zona alta, entonces en este caso se ha despolitizado la fiesta, la fiesta del pueblo y la organiza la gente del pueblo, yo como concejal de la zona alta le doy todo el apoyo que necesiten y que pueda darles, pero no estoy en la comisión de fiestas y son ellos quienes lo organizan. ¿No está usted en la comisión de fiestas? No, y ellos tienen libertad, evidentemente, tenemos comunicaciones y nos dicen lo que van a hacer, libertad para los actos, para decidir cómo, cuándo y quién, sin problema ninguno. Pero un poquito en coordinación con el ayuntamiento. Sí, claro, coordinándonos, pero dentro de unos márgenes y unos límites y lo están haciendo para mi gusto creo que perfecto. No hay ninguna novedad este año en las fiestas de Santa Lucía, algo que podamos resaltar, ya conocemos todo y es el 22 de diciembre, efectivamente, domingo, 22 de diciembre será esa romería de los labradores. Los labradores. Ahí lo que pasa es que la gente solo ve el día de Santa Lucía, el día 13 y la romería, pero está plagada de actos. Hay un día para el mayor, un día para los niños con juegos, hay el día de la Aragán con una obra de terato que se significa allí en ese juicio que es algo ya tradicional. Sí, ahí está. Hay un encuentro el día de Santa Lucía con la Lucía sueca que viene y nos visita y es una tradición que lleva desde hace más de 50 años. Exacto, ¿seguirá ese hermanamiento? Se continúa con esa tradición totalmente, no va a variar nada. Hay una caminata nocturna con faroles desde la Cruz del Siglo que es una montaña que tenemos allí por arriba que es preciosa, esa noche es preciosa. Es lo que pasa que son a veces unas fechas en que va mucha gente del pueblo pero las llamativas son el día de Santa Lucía y el día de los labradores. Pero que no vaya solo la gente el día de los labradores, que vaya el día de Santa Lucía que es un día precioso. Religioso y es un acto más institucional pero es bonito, es un día para pasar en familia en Santa Lucía y el día de los labradores ya ni qué decir. Que eso será el próximo día 13 de diciembre. El día 13 de diciembre. El día de la luz, el día de Santa Lucía. El día de Santa Lucía. El día de Santa Lucía. Bueno, habrá ese hermanamiento, o sea, seguirá más o menos en las mismas líneas de otros años las fiestas de Santa Lucía. El Aragán, ¿a quién van a quemar este año, Sergio? Bueno, se supone que el Aragán es un personaje que representa las virtudes y no virtudes en Santa Lucía. Del municipio. Claro que todos esperamos en Santa Lucía ese juicio porque es un juicio cómico en el que nos reímos todos y ahí se puede decir con ironía y con sarcasmo todo lo que se tiene que decir. Me imagino que este año con lo que ha habido pues es de esperar que sea grandioso. El día del Aragán, El día del Aragán. Cierto es también que Santa Lucía es una fiesta plagada de tradiciones. Entonces, ahí arriba somos muy dados también a conservar todas esas tradiciones. Es una fiesta que durante muchos años se ha consolidado como de las mejores con todo mi respeto al resto de las fiestas. Yo creo que para mí es la mejor pero de las mejores que hay en esta isla por la calidad, la organización, el entorno, todo ayuda a que sea una gran fiesta. Bueno, pues entonces vamos a ver porque antes de seguir hablando de alguna de tus áreas como es turismo que ya estabas comentando que ahora en enero pues abrías esa oficina de información turística arriba en el casco en Santa Lucía. Además, hombre, yo lo veo hasta bien porque sé de muchos turistas que cogen el coche o suben por Fataga, llegan a San Bartolomé, llegan a Santa Lucía o al contrario, subiendo también por los cuchillos, o sea que son muchos los turistas que visitan la zona de los cascos y la zona centro de la isla y esos puntos de información siempre le vienen estupendos, ¿no? Antes de entrar en eso, como hablabas de Nueva Canarias, ayer también nos mandaron, aunque yo sé que esta no es tu área, ¿no? pero mostraban su preocupación por la situación que viven los comerciantes del mercadillo. ¿Qué está pasando? Bueno, el mercadillo me toca a mí de refilón por el mercadillo agrícola que hay en Santa Lucía en el pueblo, pero bueno, es un área que lleva mi compañera Beatriz. Tengo que decir desde aquí que a pesar de todas esas críticas creo que bastante injustas y esos comunicados de Nueva Canarias que creo que deberían informarse un poco más de lo que ha ocurrido y hacerse menos eco de los Sálvame Deluxe, pero bueno, son ellos, allá ellos. Beatriz está trabajando en el área de mercadillos, pero partimos de la base de que el área de mercadillos eso era un cajón desastre, es decir, Nueva Canarias eso lo dejó patas arriba, habrá que decirlo claro, es decir, por hacer no tenía ni una ordenanza de mercadillos, Beatriz está trabajando en una ordenanza de mercadillos donde pueda encajar las diferentes, tanto Santa Lucía, cascos, la singularidad de ese mercadillo como la singularidad del mercadillo abajo en la zona de costa y está trabajando con los técnicos para sacar una ordenanza que le dé un marco donde regular eso, fíjese si era un desastre, el mercadillo, el mercadillo de Santa Lucía en la época Nueva Canaria que había un personal de confianza que cobraba, que cobraba los puestos, llegaron a ese extremo y si es mentira que ven que me lo desmienta alguien de Nueva Canaria, a ver si es mentira. Pero eso no hay que pagárselo directamente al ayuntamiento. Yo me imagino que él hacía la gestión de cobro, no digo que lo cobrara mal, sino que hacía la gestión de cobro cuando se lo debe hacer personal del ayuntamiento, no un cargo de confianza, es lo que estoy diciendo que la gestión de cobro la estaba haciendo cuando debe ser cargo de confianza. Hasta ese punto, evidentemente, para ingresarlo en las arcas municipales, claro, es lo que estoy diciendo que va a ingresarlo después en las arcas municipales. Hasta ese punto de gobierno que tenían en ese mercadillo y de falta de organización en los puestos y demás, como lo tenemos arriba en Santa Lucía de Acasco y Beatriz lo que está haciendo es poniendo orden. Evidentemente, cuando se va a un sitio y se pone orden, puede ser gente que no le va a gustar, cuando se está acostumbrado al desorden, consentido y permitido por el grupo anterior, cuando hay que poner orden, pues hay que explicarlo, hay que hacer pedagogía, hay que explicarlo con mucha calma, pero esto es como unos zapatos nuevos, cuando te ponen los zapatos nuevos y los compras, el primer día te sientan mal, pero los dos días son bonitos y lustrosos y vas más cómodo con ellos, pues esto es igual. ¿Qué pasa en el mercadillo arriba en Santa Lucía? Comentaba. Arriba ha ido Beatriz a organizar lo que son los puestos y la iniciativa y ha contado conmigo para ello también y de mi parte tiene todo mi apoyo en ese sentido para nutrir el mercado de Santa Lucía que lo tenían abandonado en Nueva Canarias con muy pocos puestos, darle más fluidez, con más puestos que puedan montarse allí y que le dé una alternativa y hacer un mercado agrícola, ganadero, que sea en la zona más conocida, es decir, con más puestos, si no le ponen más puestos no lo sacamos adelante, que tengo que agradecer a la gente que ha estado allí durante años porque son los que lo han sostenido pero gracias a los que han estado allí no por las iniciativas de Nueva Canarias y el señor García que era de la zona alta el desinterés que mostraba por la zona del mercadillo, no lo he visto hacer ni una acción por el mercadillo de Santa Lucía excepto hacerlo, inaugurarlo y nada más. Bueno, ¿cambiará este año entonces también ese mercadillo arriba en Santa Lucía? ¿cambiará? me refiero a lo que usted está comunicando, ¿algún tipo de acción nueva en ese mercadillo? Se le irá dando más fluidez y luego lo dotaremos de una ordenanza en la que se incluirá el mercadillo con las singularidades del mercadillo de Santa Lucía porque tiende más a lo agrícola, es un mercado diferente al que hay en la zona de costa y se recogerá una ordenanza que le dará le da un marco legal donde moverse. Bueno, precisamente durante estos días de fiesta estará abierto, habrán distintos puestos todos los días porque creo que en los días de fiesta abre el mercadillo y luego hay puestos dentro de lo que es el programa de actividades de la de la de la comisión de fiesta de lo que son las fiestas de Santa Lucía hay un mercado también de aceitunas que le invito a todos a que prueben las aceitunas en Santa Lucía y el aceite de Santa Lucía nuestro oro líquido en Santa Lucía no se van a arrepentir es cierto y lo hacen en lo que es el patio del colegio donde tradicionalmente se hace y se organiza un mercado muy coqueto y si no me equivoco es el día 16 si no me equivoco un domingo exacto es el domingo si es un día entero que se va y hay actuaciones ahí creo que tiene alguna sorpresa de alguna rifa también alguna cosita de sorpresa tendrá la comisión de fiestas preparada bueno pues venga hablando entonces quedan todos invitados bueno también le pediría ahora que vuelva a invitar a todos los oyentes a que disfruten de esas fiestas de Santa Lucía aparte ayer también lo hablábamos la última romería del año la romería de los labradores pero yo hablaba con el compañero que hablábamos del municipio en que yo casi diría la última y la primera que ya pone a todo el mundo en pie para las próximas romerías que se presentan a lo largo del año es algo que nunca se pierde en la gente normalmente la romería de los labradores atrae a toda Gran Canaria y cada año aumenta y de gente de fuera de Gran Canaria que viene sí también bueno se nos vienen hasta de Suecia se ha consolidado por la calidad de lo que es la romería perdón la romería la calidad el entorno en que se mueve en Santa Lucía todo eso influye ya están las inscripciones para las carretas están abiertas sí están abiertas creo que es en el Facebook de la comisión de fiestas porque realmente es la comisión de fiestas quien lo organiza quien también la organiza o sea ha puesto el concejal su impronta en eso en que sean ellos únicos y exclusivamente los que lo organizan lo dije estando en la posición durante muchas veces y lo pedí muchas veces la fiesta es del pueblo y debe ser organizada por el pueblo y no debe tener connotación política ninguna ni de mi partido ni del anterior ni del otro ni del más allá es una fiesta del pueblo y es para disfrutar del pueblo y son ellos quien mejor que ellos para que lo organice de la parte política lo que tenemos que hacer es darle el apoyo para que salga adelante no poner nuestra impronta ni nuestros colores en la fiesta ya eso se acabó de acuerdo vamos a turismo turismo como acaba de decir abrirán en enero ese punto de información arriba en el casco en Santa Lucía que otro tipo de acciones están planteando desde turismo Sergio sobre ese punto de turismo podríamos haberlo abierto ahora en diciembre pero coincide que estamos en lo que es en el parque estamos en fiestas y a lo mejor no era apropiado poner ese punto en ese momento porque hay aventorrillos casetas y demás entonces lo vamos a aplazar a enero y en enero pondremos ese punto de turismo porque es importante tenerlo en Santa Lucía porque hay una máxima comercial que lo que no se ofrece no se vende y estamos necesitados en la zona alta de un punto turístico donde los turistas sean extranjeros o nacionales que pasen por Santa Lucía tengan un punto donde les informen de nuestras rutas de sendero tenemos en marcha y creo que ya en este mes una guía de senderos que no teníamos que teníamos obsoleta desde hace más de 5 años y no se había ni siquiera impreso la ponemos en funcionamiento también desde ese punto turístico el yacimiento arqueológico que tenemos en Santa Lucía las bondades que tenemos allá arriba sobre todo en senderos naturaleza gastronomía pues todo eso necesitamos un punto turístico que se lo expliquen para que los turistas que pasen por allí sepan lo que tenemos y no pasen de largo se queden allí que al final lo que nos interesa es que nadie por la economía local las cosas como son y eso ayuda a todos los demás sectores desde turismo las iniciativas que tenemos son prácticas como esta una guía de senderos me reuní con el consejero de turismo de turismo del cabildo que tengo que agradecer la cordialidad y el buen talante a la hora de recibirnos y muy receptivo para estar presente Santa Lucía en todos los foros que nos pueda ser de utilidad para ayudarnos tenemos que tener en cuenta que Santa Lucía no es un gigante del turismo como van y San Bartolomé pero ahí estamos y podemos ser complementarios a muchas actividades con el resto de municipios y por ahí vamos caminando desde la modestia y de la humildad de la potencia que tenemos pero nos vamos moviendo por ahí bueno pues en esa está en la senda de ese trabajo bueno que más desde el municipio de Santa Lucía porque patrimonio como lo llevas que también es otra de tus áreas patrimonio es un área burocrática es decir nosotros lo que damos emitimos certificaciones y demás no tiene mayor bueno te voy a hacer una pregunta tengo que decir que patrimonio también es verdad va como la seda por el personal que tenemos en patrimonio muy eficiente los funcionarios que tenemos en esa área igual que en todos los demás aquí no llegaba la noticia en San Bartolomé de Tirajana de que había muchas propiedades de este ayuntamiento pues que no estaban registradas o que no sabía no tenía el ayuntamiento un registro de todo lo que tiene ¿lo tiene Santa Lucía? no no tenemos ese problema hay propiedades que tenemos que ir registrando a medida que se van incorporando a patrimonio y van los expedientes caminando y se están haciendo se están haciendo lo normal un camino que hay que hacer una actuación y no teníamos registrado pues se incorpora a patrimonio se lleva a la y no se incorpora ya eso tengo que decir también es decir del área anterior no todo lo hacía mal el grupo anterior y ya ese departamento funcionaba bien en ese sentido en ese sentido bueno y solo me queda y desde la oficina de atención ciudadana están funcionando funcionamos tengo que desde aquí agradecer al personal que tenemos en atención ciudadana porque en estos días dos cosas quiero decir el agradecimiento al personal que tenemos porque con la oferta de empleo que ha salido en esos días estamos más saturados y la verdad que el equipo humano que tenemos ha respondido magníficamente se ha tratado de atender a todos los ciudadanos de la mejor manera posible le pido a los ciudadanos comprensión y disculpa si en algún momento nos hemos equivocado pues teníamos una demanda excesiva hemos pasado de a lo mejor tener 100 a tener 400 en una mañana entonces eso conlleva que a lo mejor algún ciudadano si se esperó demasiado o creyó que no se lo atendió correctamente que no correctamente sino en tiempo me refiero le pido disculpas porque ha sido por ese motivo concreto pero le puedo asegurar que todo el persona humano que ha estado en la oficina atención ciudadana ha puesto de todo lo que ha podido incluso se amplió el turno para que estuvieran por las tardes y nadie puso objeción a ellos ¿contento con sus áreas Sergio? sí estoy contento con mis áreas ¿las hubiese elegido o fue las que les tocó? la negociación en parte unas elegí y otras me tocaron pero al final esto es cuando dice bueno pues hay que empezar por algún lado pues empezamos por ahí estoy contento de mis áreas por los funcionarios y los empleados públicos que tengo en ellas y estoy contento por la respuesta que tengo con ellos y la profesionalidad del personal que está en mis áreas sin ellos el concejal es alguien que va de paso es decir yo puedo estar de baja tres meses y no aparecer por allí el área de la oficina atención ciudadana pues va a seguir funcionando y todo va a seguir funcionando estoy contento en ese sentido pues Sergio Vega concejal de patrimonio atención ciudadana turismo en este municipio de Santa Lucía de Tirajana también perteneciente al grupo de gobierno con las siglas del Partido Popular Sergio muchísimas gracias por haberte trasladado hasta nuestros estudios continuamos hablando y solo me queda decirte pues que invites a las fiestas de Santa Lucía que ya arrancan como acabas de decir este próximo sábado ¿no? pues agradezco la invitación gracias por por venir me siento muy cómodo cuando vengo a tu medio e invitar a todos los ciudadanos de la isla que vayan a Santa Lucía si no pueden ir al día Santa Lucía pues que vayan al día Labrador y si no al día Laragán pero que vayan y participen en la fiesta que vean lo que es una fiesta de pueblo con tradición tiene tradición tiene gastronomía tiene de todo gastronomía me refiero al pueblo pero es una fiesta que tiene actos para todos para todos podemos ir a todos o ir a algunos pero les invito que vayan a Santa Lucía pues allí nos veremos ¿le parece? y seguimos hablando ¿de acuerdo? bueno nosotros nosotros continuamos en el momento